para la gente es un día especial vale hoy me dan 300 pavos y tengo 275 y puedo comprarme el pase de batalla el mundo caro y como ha subido a tengo mil ya me mola tanto que ni siquiera me voy a entretener y lo voy a pillar ya lo primero que me pondré el personaje dios era el carburo tíos los días aunque se haría sacando un traje no 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 pero como una de brava hostia un tatu o ella la hostia va solo hacer verde me voy a comprar me lo compro me lo compro no 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 na 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 había venido y vamos 1 oh my god oh my god sube el nivel 2 personajes favoritos ya está me lo pongo Dios Mío No me la voy a poner, vale Bueno, pues sí Vale, la que sí que me voy a poner Me encanta, es la Hostia, la de Rex Hablando mal Me voy a poner El graffiti, tío Es la hostia Y aquí tengo los desafíos De la semana 1 Busca las letras Fortnite Esto, lo de carburo Madre mía, nivel 80 Lo tengo que conseguir Es de una semana La hostia, la hostia, la hostia No tengo el coste de naranja No Uh, yeah, gente Vale, ahora, vale, sí Si no, si me perdonáis Apago el multimedia El sonido Y voy a buscar los sonidos Los pases Cuatro Fortnite Desafíos Desafíos 1 Busca las letras Fortnite Busca el papá del secreto Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Tiene el mismo que yo, tío Parque, aquí, marca X No Brawl Taos Y quise A ver A ver A ver Me acuerdo que era la primera charca Sí, ¿no? Era la charca esta Mejor dicho Me lo voy a hacer Mi disco Y ahora las letras Fortnite Yo sé que hay una por ahí Me mola un montón En el paseo Ojo de él con el carburo, tío Está en esta barca, creo Creo, sí, ¿no? Sí La OCD ¿Se puede romper? No Vale Ahora ya que voy a conseguir un nivel Que es lo mejor, tío Que voy a conseguir un nivel aquí Todo la 10 Vale Está parado Así que como no va a hacer esto La F Vale 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 For 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 Te Fort Ni te Eh, what? Hola Vale, 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 vale Vale, eh, si empiezo por aquí Voy a buscar Ni Voy a buscar primero la de pisos, vale Es que quiero conseguirlos todos, vale Digo porque quiero conseguir la de Vale, eh, ya se está volviendo otra vez Vamos a Fortnite Digo pisos Fortnite, digo Casi yo también hay uno, mira Esto me viene bien Si me toca la trama por aquí Es alto XD Vale, ya está Vale Mira, no Vale, vale, vale Mírala, mírala Mírala Vale Vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien F Me voy a poner grafite aquí Oh, arcoiris, arcoiris Me voy a poner arcoiris Que lo conseguí ahora Bueno, ahora me he tocado sonrisita GG GG, chavales Hola No Cuando no es mi shock No es mi O son fuertes Elige este cofre Deja daño Alcanzo el nivel 65 Hola 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 Eh, vale Donde había otra Vale Quiero ponerme una pared aquí Y empezar a grafitarla Vale Como me voy a dar Eh, vale Ahora Eh Por aquí hay una Eh, no Aquí hay una Vale Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Creo Aquí hay otra Aquí hay otra No estoy seguro Vale, pues voy a polvorí Voy a mirarme otra vez al vídeo Mejor Vale Vamos a buscar Fort Night Fort Nite Fort Onoto Vale, aquí hay otra Sí, aquí hay otra Por supuesto Por supuesto Mírala Mírala Qué cosas me subo encima, tío Hasta aquí la hago Vale Me aparto un poco ahora Vale, hago así Hago así Y hago así Qué dices, tío Vale Fuego, vale Lleva un montón Codio Me estoy pidiendo En serio, tío Vale Menos mal Vale A ver También También hacía De vaso de esa Quiero verlos, tío Qué personaje secreto Voy a ir también a esta A esta zona Vale Vale Corta Noto ¿Es esto? Cuando graviteas todo A ver ahora Que no va esto Joder Que no va esto Dice Vale Alroobo Ahora va a decir Safe Vale 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 Ave Vale Amo 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 Ci harm Amo 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 Yo lo quiero en la letra Déjame en paz Yo no te quiero matar Yo solo quiero a la letra Voy a ver si puedo matarte mejor Así no me molesta Y este voy a grabar Muchos No, es broma No, es broma Lo da en un día, vale Vamos, gente Escuchad, esto es el spam de dedos Es broma, es broma Esto es súper fácil, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es poner el dedo pequeño Vale, no lo hagáis porque puede hacer daño Y a mí me acaba de hacer daño Bueno, es broma, vale No se hace daño Bueno, creo que sí No sé No, no hace daño A mí me ha hecho daño Porque me da sin querer las uñas Pero no lo hagáis Si queréis probarlo Poneis el pico Y Con el de apuntar O la pistola con el de apuntar Ponéis el pequeño El pequeño aquí De luego Lo que paséis está Para abajo ¡Vivo yo! ¡Venga ya! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Los materiales! ¡Mierda todo, tío! Ok, 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 ok Ok, vale Pues ahora Ya estoy yendo para aquí Que si Bueno, que si ha sido Voy a echar el cal de charca Vale Aquí demuestro que tengo Todos los bailes Tío Todos los pases He sido Ha sido T Vale, vale Ni T Vale Es que ¿Dónde es, tío? Es que se pasó un minuto Hablando el tío Vale, la F Vale Si la F Ya sé dónde está Bueno No hace falta ir Ir el orden Ah, vale, vale Aquí Esta especie de arruinas En el tronco ¡Qué tronco! Ah, mírala, mírala Esto es donde Aquí Están grabando la cena Tranquilitos Ahí Y de repente Les cayó un meteorito O sea Lo he visto Sí, sí Lo he visto Porque Completar todo Desafío Está de una cosa Espera, espera Quiero ver Suben hasta cofre, tío Ah, no Es que tengo un cofre abajo Vale Estaba deseando Tener aquí C cuadritos Vale Vale Otras pruebas Y ¡Pum! Ford Tengo Ford Me faltan cuatro más Creo ¿Cuál es? Falta esa Tres Cuatro Ya sé Ya sé dónde están las cuatro Ford Me Ford Me Ahora no tiene volumen en el vídeo Y yo quito Y yo quito la de volumen Si me han guardado la tiga Ah, vale Vale, vale, vale Si que tiene Si que tiene La música Oh, yeah No... No, 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 no Vale, vale Vale, vale ¿Por qué? Vale, vale Vale, vale Si que tiene Si que tiene Si que tiene Pues que las letras Bueno gente, a partir del vídeo Erick ha desaparecido Y ha venido Erick El pozo grave Ya ves Bueno, a veces Vendrá a volver a Erick normal Porque si no, pozo grave es invenida Pero bueno Uy, me ha atrapado Ya está gente, ha entrado Ha entrado mío, nada, era en serio Tío Bueno, pues eso Es que ha entrado Erick lozo grave Y entonces no queremos Antes si os molesta dejadme en los comentarios Si queréis un vídeo, todo así A pesarme, pero yo también Tendré que traer un agua porque Porque si no Hasta la isla de La de Mira, justo el agua Vale, vale Vale, me voy a enganchar en la cabeza Una No, me voy a enganchar en la cabeza En la cabeza Mierda Lo más Para que Y que se Que visión No, me voy a enganchar en la cabeza Hago en la cabeza Y que Tendré 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 que solo dijo que hay tres erics si queréis al eric de verdad ayer me tenéis antes si queréis el eric agudo a ver yo soy eric agudo tío pero no me manda que me digas nada porque yo soy eric agudo sabes entonces pues si me queréis a ver o también al eric que esté a la voz bueno antes también un nuevo vídeo o si queréis al eric muriéndose y qué pasó chima de ellas o si queréis al eric muriéndose así como estoy ahora tío dejadme los comentarios y haré vídeos con distintas voces y esto no es las voces las pongo yo vale las voces las pongo yo no las pone nadie más no las uso ni ni la cosa esa que se usa para cambiar las voces creo que se llama caca sí caca ni penes ni ni hostias no 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 yo uso mi voz normal mucha gente dirá eric no te crees ni tú que usas tu voz normal el micro niño el micro niño bueno en serio lo que iba a decir no era eso en realidad me he equivocado vale mucha gente dirá eric no te crees ni tú que us que tiene que las haces las voces algunas veces Vale, gente, lo siento por estar tan concentrado Vale, es lo que tiene Vale, me guardo esto, esto aquí, vale Hay que reconectar material Porque me voy para Spark Porque, eh, luego si puedo, si no ha ido a nadie Me voy para lo más Vale, eh, muchos diréis, Eric, eres tonto Sí, soy tonto También me he dejado un Me he dejado el desafío No lo he cogido Fuck Mucha gente preguntará a Eric Pero por qué el vídeo se va a hacer tan largo, Eric Vale, encima De que os estoy dando El desafío, vale A ver Decir Vale, ahí también está el de Eric El Eric English Que también sabe inglés, eh, el Eric No os pongáis aquí, eh Eric, pero no, no, que no sabe inglés Yo no sé inglés Además que no le des, eh Más que tú Vale, flipa un poco Vale, lo que estoy esperando El Eric normal, ¿sabes? Porque el que juega siempre es el Eric normal No, no penséis que es el Eric con voz grave Ni nada de esto No, es el Eric normal, XD Esto es como el rubio O sea, el UTS que tiene Este es como el rubio, o sea, el UTS que tiene Aquí dice ¿Por qué queréis el Eric pro? Al que se la juega cada día ¿Qué pasa que le tenéis? ¿Qué pasa si el Eric ¿Cuál peege � domino ya? ¿Eh? Bueno, voy a sacar lo primero ¿Eh? 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 ¿饭 conseller? Loquendo, ¿vale? Se llamaba loquendo, ¿vale? Lo que muchas youtubers se utilizan Bueno, más que youtubers, youtubers, sí Bueno, muchos, algunos Loquendo, el que Distorsiona la voz Que te la vuelve más rara De lo que la tienes Sí, esa aplicación Vale, y mucha gente preguntará ¿Erik es un normal? Y yo diré, sí ¿Por qué? ¿Cómo les he divinado? Y me diréis, Eric, pues porque se nota Y yo diré ¿Que sí se nota? ¿Que se nota? ¿Qué se nota? ¿Qué se nota? ¿Qué se nota? Ese es el Eric retrasado, sí El que mucha gente puede conocer Ya vale, tío Ya vale, ya vale, ya vale Ya vale, ya vale, ya vale Viva los youtubers Por eso yo soy uno de ellos Que subo cinco vídeos A la semana Bueno, no los he contado Pero puedo llegar a subir Diez vídeos a la semana, ¿eh? Si subo cada día, más o menos Puedo llegar a subir Lo que nadie imaginaba Pum, pum, purum, pum, pum Pum, purum, pum, pum Pum, purum, pum, pum y también dirá eric que haces con tu vida porque porque están haciendo la la vamos alta del mundo yo diré campeón que vamos a subir a la tierra tú si tú cállate y no me registres más los vídeos los que me lo van a tirar seguro lo malo es que voy a llegar creo que ya no me lo puedo creer yo justo brown town mucha gente preguntará eric eres tonto por qué te metes en medio de la pelea y yo diré no lo sé que no es una pelea de los huevones ahí arriba me he inventado con el eric que chila si usted lo que me quería robar baja si me quiere robar ahora pues ahora qué la gente dirá eric se está volviendo muy largo el vídeo así que no vamos a morir en serio os vais a morir porque está haciendo más largo el vídeo aún vale pues sabes qué que lo voy a hacer aún mucho más largo es porque me la juego eric juan nunca se la juega pero eric juan sí que se la juega entonces eric juan se la juega qué coño acabo de decir Y llegó la juega y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 aquí media hora hablando el tío junto por qué te la jugas? no 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 llego, no porque no llego, solo era para coger la de esta bueno pues nada gente, no hay nada, no hay cofres, no hay nada vale pues sabes que voy a hacer sí gente troisième oye, pues te he quedado noveno tío yo creo que no hubiera ganar la partida bueno gente aquí tenéis busca las letras F O R T I N T E E E E E más el pase de bataño a o pantalla de carla hola bueno si esperan espero que estén en todo este vídeo vale en fin de daños y me intentará cerrar a lo más lucubres registrar siete cofres que es muy fácil gente vale lo más lucubres lo voy a hacer todo porque hasta te dan un nivel vale si te dan una pantalla de carga y un nivel y estando guapos pero ya que te hago este vídeo y no por esto tiene más a dos